Hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 16 de Mafia Jefe Encárgate debidamente de ese servicio Oí que no está muy bien de la cabeza Le gusta ver sufrir a la gente Así que tan pronto como alguien se cruza en su camino Se los quita de encima De acuerdo Uff, como habla Ciertamente no llamaría buenos a sus métodos Maní ¿Listo? ¿Ok? Se puso a hablar ahí como un loco Hola Este no me quiere hablar Desde que le comí a la hija No me quiere hablar Se niega Uff, trajiste un nuevo coche para mí Me parece Excelente, ¿me lo puedo llevar? Ralfi Ralfi ¿Qué pasa con la gente? ¿Me habla demasiado o no me hablan? Miren la cantidad Miren un poco la colección de coches que tengo acá Hermoso Voy a ir a conseguir un arma Porque supongo que no tengo nada Tengo una col de detective Con seis balas Esa es la arma que me quedó de la misión anterior Supongo Así que Ey, ya estabas acá ¿Y el gordo? Siempre se insultan entre ellos Vincenzo, necesito una Tommy Y algo para aquí El amigo Tommy De acuerdo Una Thompson Para él Y a mí también dame lo mismo Aquí está, chico Gracias ¿Qué? ¿Por qué no me das una Thompson? ¿Vincenzo? Te lo parió, carajo Eh, ¿Vincenzo? Lo siento, tengo algún trabajo que hacer ¿Por qué me diste una pistola, loco? ¿Qué te parece que...? ¿Con quién crees que hablas? Estás muy abrigado, Pauli Para este cabrón Buenísimo Si quiero un nuevo tipo de cerradura Pero si, si la persona es inteligente No, no es problema Para abrirlo Si, si Simplemente así Bonito y fácil Empujar y hacer ¿Qué? Interesante Genial Bien, vamos Vámonos Entra, amiga Pauli ¿Te vas atrás? Bueno, al costado Tiene pinta de ser muy pesado este Se va a cargar Muy lentamente Por cierto Muy lentamente Por cierto Ahí está Conduce este restaurante El jardín italiano Con Pauli Asesina Sergio Morello Vamos a poner Esto Ah, no está muy lejos Vamos a ir por el Giuliano Nuevamente Parece que Retrocede un poco Por acá, ¿No? Sí No choquen a esos Trambías Porque son súper duros Vamos a cruzar la plaza Siempre me gusta hacer esto Cruzar la plaza Nadie puede impedírmelo Porque acá Mientras lo pase un semáforo en rojo Mientras Mantenga límite de velocidad Ya de resto se ha permitido La ley de conducción De Luz Heaven Se llamaba en la ciudad Me permite cruzar Las plazas Peatonales Con el coche Sin ningún tipo De problema O sea, hace mucho No vamos al taller este De A ver si me recuerdo El nombre No, no me voy a recordar Pero que está por ahí cerca Debajo del puente De Giuliano Por acá cerca Sí Uh, un policía Y está en rojo Así que a esperar Miren cómo puedo controlar Los guiños Mantengo apretado El botón Para dónde voy a doblar Y puedo prender el guiño Muy, muy buena idea Ya si este juego Demostró De que se podía usar Pocos controles Para hacer todas estas cosas GTA no lo usa Porque simplemente No le interesa Está bien Cada uno con sus prioridades Pero Me parece algo No súper útil Pero Ahí le da su toque Ya vimos en el capítulo anterior Cómo se usan las gasolineras Y no lo vieron Pueden mirar el capítulo anterior Que cargamos un poco En las fritas Hemos llegado Para ahí Tom Uh, de acuerdo ¿Puedo bajarme? De acuerdo Yo me quedaré en la parte Llámate a esta sala Di que quieres A ver De pronto Continuó Atentas Coaches Segura Ah, ok ¿Cómo usas esta cabina? Pues sí Sí ¿Podría hablar con el señor Sergio Moreno? Espere Sí, colgó el teléfono A ver Amigo El señor Moreno No está hoy aquí ¡No! ¡No, boludo! Pierda el rastro No Qué mal es esto Por favor Ese tipo El que disparaste ¿No era Sergio? Sergio no estaba aquí hoy ¡Ah, infiernos! Ahora estamos hundidos en el pie Volvamos a ver a salir ¡Qué desastre! ¡No! Tiene como me... ¡Oh! Se ve un arma, claro La policía me va a seguir a mí Bien, Pauli Bien, Pauli Porque se ve el arma Pero no a los otros Que ya me estaban disparando de antes Esto es injusticia Voy a sacar el límite A ver de velocidad Porque ahora ya no importa esto Pauli, controlate por favor Que quiero escaparme de esto Acelera, claro No, eso Bien, vamos a ir Uy Podríamos ir yendo Eso Vuelve a la bandera de saliari Todos los policías han sido alertados ¿Eso significa que no me voy a poder deshacer de estos? ¿Por qué el auto policía siempre es más duro? Aunque es el mismo modelo de siempre Son súper implacables Parece que ya perdí el rastro De los que me estaban disparando Pero no de la policía Son siempre mucho más rápidos que nosotros Por favor Me obligué a meterme en contramán acá Acá probablemente los pierda Fíjense un poco el radar El punto rojo Cómo acelera Una velocidad terrible Yo siempre cambio de auto Tengo lo mejor de lo mejor Pero ellos me alcanzan de todas maneras Lo malo es que yo no puedo acercarme A lo de salir Y con este tipo siguiéndome Bueno, a ver acá ¡No! 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 No puedo salir Me gustaría salir Me gustaría salir un poco Lo que pasa es que si me bajo Me van a arrestar Ya me rodearon de todos lados A ver si el tranvía este me ayuda Lo malo es que yo no puedo mover la cámara Todavía acá no se le ocurrió poner eso Me gustaría mover la cámara Para ver por dónde salir Pero no Bajar tampoco puedo, ¿no? Porque si la puerta está bloqueada ¿Cómo hago esto, por favor? Vamos a reiniciar la partida Únicamente Porque si me bajo Me van a arrestar Así que Va a ser lo mismo Si yo cargo la partida Supongo que cargo desde La cabina telefónica ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit, shit, shit! Ya está ¿Qué va a hacer? ¡Pero tiene girada eso! O sea El tipo ni siquiera esperó a que Llega por teléfono Sí, soy Morelo Habla Morelo Y los que nos siguieron ¿Quiénes son al final? Porque El que atendió parecía que no era Nadie importante Así que Policías no eran Voy a estacionar del otro lado De la vereda Porque tengo que cruzarme la calle Aunque Pauli Queda enfrente De la Del restaurante No sé si me convendría Vamos a ver Cómo lo hacemos Puedo volar acá, ¿no? Sí Un policía ahí Ups Tengo que volar acá Bien El auto verde ese Está por algo ahí ¿Eh? Hemos llegado Para ahí Tom Paro acá Creí que era Uy Saqué el arma, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Deja de hablarme Ahí está Voy a saltear esto Y acá vamos a ver Cómo lo hacemos Porque Fíjate todo lo que tarda Todo lo que tarda En arrancar mi auto Bien Yo no voy a disparar Aparentemente la policía No No se toma Como que Pauli Sea una persona real Mientras ahí no bajan más Supongo Pauli Por favor Calmate Voy de acá Bien Aparentemente Ahí ya no me siguen Hay un policía ahí Pero está de espalda Así que me voy a arriesgar A cruzar en rojo Bien Funcionó Esta vez Si me salió bien Parece el tema Vamos a ir por el puente Ahí está Vuelve a lo de salir Sí Porque si no Me como la cana Voy a ponerme El limitador de velocidad Me como la cana Y esto va a ser eterno Acá Escaparse de la policía No es No es algo tan fácil Yo creo que todo el tiempo Vas a intentar No llamar la atención A la policía No es como en el GTA Donde también es divertido Es parte de la diversión Que la policía te persiga Acá no Acá es como que Dejas eso De probar La inteligencia artificial De los policías En la parte de viaje Libre Digamos Viaje gratis Creo que se llama acá Pero En las misiones Así en la campaña No 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 Vamos a doblar en esta Y voy a hacer dos veces La misión Sobre todo Porque me hace perder tiempo Y vamos 13 minutos Y encima La misión es súper corta Y yo la largué Ahí Por mantear Un rato Todo baleado Llegó Me acabo de regalar El auto Ralph ¿Se llama el tipo? El mecánico Le devuelvo Hecho mierda Bien A ver si hay que estacionarse Enfrente O Entrar Vamos a entrar Por favor Sí Hay que entrar Cuidado No pasa nada Buenísimo Acabamos de meter la pata A Pauli Reconócelo Reconócelon Se añadió El auto ese Al Al garage No te preocupes Tom Esto le pasa A cualquiera Pero matamos a un inocente Vincenzo y yo hemos pensado En un nuevo plan Viv nos dijo Que Sergio tiene Una fulana Con la que pasa Mucho tiempo Hoy debe estar Con ella Vincenzo le ha preparado Una pequeña sorpresa Lo que tenemos que hacer Es dejársela en su coche Mientras él Esté divirtiéndose Ok Eso es Todo lo que tienes que hacer Es colocar esta bomba Bajo su coche Y después A disfrutar Del espectáculo Sergio se marcha A las cuatro Así que date prisa Esta vez Tiene que funcionar Su amiguita Vive en una casa De Oddwood Sabremos que está allí Si su deportivo Está aparcado Frente a la casa Coloca la bomba En los bajos Esto me suena Mucho mejor Me pondré en marcha ¿Qué parece? Bien Vamos a hacer esto Siempre se puede Intentar hablar Con Pedro solo Mejor se voy solo Porque Ya saben De que Pauli me cae bien Pero Ups Este auto No me lo vas a dar ¿No? ¿Qué será? Esto es para Eliminar coches Me voy a llevar Tiene un coche rápido Me voy a llevar El verde este Para mí Mejor si voy solo Me las arreglo Mejor así Ah Decía de que Siempre se puede Volver a intentar Hablar con La gente Que te dicen Frasecitas así Todavía tengo que ir A Vicenzo A por un arma Pero si vengo De ahí Si agarraste la bomba ¿Por qué no te dio Un arma? Ya Tomi 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 A ver Vincenzo Dame un arma Ah no No me llevé la bomba Jejeje Nada más Ok Ahora si No era por un arma Era por la bomba En sí Ahora si me voy A ver Momento Me acabo de subir Como pasajero Ahora si Lo que me pareció raro Como la puerta Se abrió al revés Me encantaba Ese método De abrir puertas De esta época Y lo bueno Es que está volviendo He visto Fiat Que vienen Con la puerta Que se abre De esa manera Tengo el limitador Ahora si Hay que irse más lejos Entonces vamos a pasar Por el Giuliano Que es lo más cerca Luego por el Primero por el túnel Después por el Giuliano Lo visitó Lo visitó Permisito gente Permisito gente Permisito gente Uff Pasaba un policía Estaba bajando De Chinatown Ni se percató Como digo A los policías No les molesta Que te subas A las veredas Ni que cruces Plaza con tu coche Pero 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 Plim 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 Si me imagino Si iré Derechito Opa Opa Quedó en reversa No sé por qué Soli Por el que le choqué Ahí Piri 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 Espera la cámara Doblar Puedo poner guiño Si quiero Puedo hacer esto Puedo poner guiño Me encanta Bien Y acá Está Para abajo O sea Voy a cruzarme el puente Y puedo bajar Para cuando vean esto He terminado la serie De Bioshock Infinite Vamos a la final Bueno Van a ver el capítulo 21 Y el 22 Van a ver después de este Pero bueno Decirle que ya Ya he terminado de grabar Todos los capítulos Vamos a hacer los DLCs Creo que son dos Los que nos interesan En este caso Voy a continuar acá Acá Me doblo para allá Para acá Igual Aunque falten los DLCs Mis conclusiones Siempre Hay unas conclusiones Finales Así medio Por arribita Digamos Porque es un análisis Esto Del juego en sí De la experiencia De hacer la serie Y bueno Las conclusiones Ya las di En el final Del capítulo En el final De la campaña principal Aunque no he hecho Los DLCs Y sé que tienen que ver Con la historia Más o menos Es decir De que Ya Ya he dado Mi conclusión Ah Chus 22 capítulos Duró este Bastante Bastante Bien El deportivo De Moreno Está estacionado Enfrente De la casa De la furana Supongo que es ese Que sube la vereda Ahí No Ahí está Vamos a echar un vistazo Pero hay un guardia También No sé si Voy a bajar un poco Eventualmente Tengo que bajar Me he obligado A bajar Porque Hay un policía Allá Porque No puedo Rotar la cámara Cuando estoy Sobre el coche Bien No sé si el tipo Este me va a disparar O qué Si Si implanto la bomba Hay un policía Y a esperar Que se vaya Porque si nos cagamos A piñas Seguramente va a venir Me va a complicar Todo Y en esta casa Un poco O sea La prostituta vive acá O esto es un prostíbulo ¿Cómo es el tema? La policía Está bastante lejos Ya No viene otro Hola ¿Usted se va? No Pues vale Voy a implantar esto Retirado en la calle Ahí nero Buenísimo Y ya me voy ¿Puedo entrar en esto? No 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 Yo tengo que quedarme a vigilar De que funcione el tema A ver A ver A ver A ver Cómo sale Ok Baja una mujer Una capelina Rosa Se está subiendo al coche ¿Tú a mí? No Te puedes Tomi Indirectamente Estás matando a mucha gente Ahí va una dama artiente Me salió mal de nuevo Tranquilo, viejo Luego largaos antes de que den la alarma Ahora atraparé a ese bastardo, lo prometo Desaparecerá y ni siquiera sabrá cómo lo hice Ahora moveo si queréis atrapar a Sergio allí Esto tiene pinta de que el jefe me perdonó Pero está malo porque no lo hice bien Fue mi culpa, viejo, de todos modos En realidad debería retroceder un poco Como siempre, esto no va a salir como está planeado O sea, Pablo iba a hacer algo mal En realidad debería cruzarme por este otro punto Vamos a doblar acá Creo que no debería, ¿no? Por favor, casi atropella un policía Qué rico Tránsito pesado, ¿no? Qué mal Qué mala lección venir por acá Tengo que cruzar por el otro puente, el elevadizo Está más cerca del objetivo Acabo de ver un tipo que se hundió en el suelo Ojalá haya quedado grabado así Supongo que sí, ¿no? En el video porque fue épico Desapareció en el suelo el señor Vas muy callado, Pauli, ¿eh? Es que te canto una canción La chica esta, la que limpia la base ahí de edición No le he enseñado una canción súper fachera La cantamos en dueto Aprovechar de que está De que nos están pasando barcos acá Está en la otra isla, ¿eh? Down Island Creo que me voy a arriesgar Incluso haré esto así ¡Oh! Lo siento, lo siento ¡No! ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Ey! Usted no me detendrá Usted no me detendrá Bueno, sí me detendrá ¿Para qué me va a hacer el loco? Vale, arrésteme No me estoy moviendo ¿Usted ve que me muevo? No me estoy moviendo No tengo armas ¿Y dónde voy a empezar? Bueno, eso pasa Esto lo hice a propósito Ha sido arrestado A reintentar Esto lo hice a propósito Para que ustedes vean Qué es lo que pasa cuando Cómo es el proceso de arrestamiento ¿Arrestamiento? ¿Está bien dicho? Arrestación Arrestación-miento No pasa nada Estoy un poco errático No solo me cruzo más seguido Con la policía Sino que también Estoy conduciendo Un poco como Como un loco Esta sí Perdón, Pauli Que a veces me divierto De esa manera No hay una ley Que me prohiba atropellar autos Todavía Bien Hay que respetar el semáforo Esto solamente estuvo programado A propósito Por si pasaba en rojo Para que nos dé una lección En el juego Nos está dando una lección De tránsito Muy, pero muy valiosa Está en rojo para mí Así que voy a frenar Voy a frenar Porque se vio a salir un policía Ahora está en verde Ahora tengo prioridad Siempre lo agarré lleno O sea, le reventé la trompa Al auto Sí, cruce en rojo Lo sé Pero pasa que no No lo vi Suele pasar, ¿eh? No es que siempre Uno cruza en rojo A propósito A veces simplemente Estás muy encima Ibas distraído O viendo otra cosa Pero ahí va un policía Me ha pasado en la vida real Hace poco vendí mi moto Pero tuve un accidente El único accidente Que tuve con mi moto Fue... Bueno, fue culpa de nadie Pero al fin y al cabo Cruce un semáforo en rojo Sin querer La luz del sol Me daba de frente No distinguí En qué estaba el semáforo Y bueno Calcule que estaba en verde Crucé Y choqué contra un auto Que salía Así que bueno No me rompí muchas cosas Esa vez Podría haber sido peor ¿Qué le pasa? Porque cambia solo el... Esto sí es un bug Esto estoy seguro que es un bug Cambia solo A veces el... Se pone en reversa Crucé en amarillo, digamos Tampoco es... Hemos 28 minutos Si llegamos ahí Hay mucho que hacer Porque seguro A Pauli le va a salir mal No es que no confíe en él Pero... O sea, yo soy el protagonista Del juego Así que seguramente Tendría que terminar yo La misión No creo que sea Algo súper fácil Así que en cuanto lleguemos Evaluamos a ver Qué hacemos Porque 29 minutos vamos Así que no creo que... Quiero pasarme ese En cuanto se salve Lo dejamos Este coche... Morelo tiene uno así ¿Eh? Morelo... No este que vamos a matar Morelo original Tiene un coche Como ese blanco ¿Qué había acá? Que no recuerdo Qué dijo el tipo En esta esquina Seguimos súper escondidos Algo de las... De apuestas, ¿no? Como un hipódromo Solamente Oh, ok ¿Y vas a ir así? Pauli Sabes que va a salir mal La cosa Tenemos un recado Del señor Salieri ¿Qué demonios está pasando? No Bueno Eso claramente Cambia la situación Caballeros ¡Más en acaso! Dale, Pauli Esperé todos conscientes Es un idiota Bah, no es culpa de él Pero la puta madre Qué sal que tiene A ver, cómo... Mmm... Un auto se tranca Oh... A ver... Slow Saqué la... El limitador de velocidad Así que... Pero como siempre En este juego Fíjense cómo ellos Nos pasan Siempre No importa que auto tengan Ellos siempre Nos pasan de velocidad Es muy difícil huir acá Lo malo es que La policía parece que no toma Hay un policía, mirá ¡Policía! Cero bolas, eh O sea, el tipo Quiere que nosotros Respetemos todo Pero no castiga a los demás Ahí está Voy a sacar el limitador Vamos a ir Por el puente Cuanto podamos Eso estuvo duro, ¿no? Uh, 23 de vida, Pauli Ojo, ojo Probablemente más por el choque Que por otra cosa A ver cómo está esto Vamos a hablar acá La auto está súper cagada Un golpe más Y no Y no la cuenta Vamos a poner el limitador Estoy en verde No No lo veo No veo en el radar El punto rojo Así que supongo yo Que ya hemos perdido Ahí está Tres intentos Y sale mal O sea, el tipo tiene algo Un ángel de la guarda Algo ahí Al menos no tenemos que bajar nosotros A defender a Pauli Que eso sería un desastre Como siempre Vamos a doblar acá ¡Oh! O sea, el coche está medio raro Quiero comportarme muy Muy Errático No quiero mostrarme muy errático Porque la policía Va a sospechar No va a sospechar De que venimos de un tiroteo Por el coche Lleno de marcas de bala Va a sospechar Porque nos subimos a la vereda Y esas cosas A ver acá Me veo obligado a doblar acá Lo siento, lo siento Acá voy a esperar Lo siento Pero no puedo vigilar La parte de atrás No puedo mover la cámara Cuando estoy en el coche Y no estoy seguro Si no hay un policía Por ahí caminando ¿O qué? Hay que hacer hasta La calle enfrente Doblar a la derecha Subir al puente Está bajando De todos modos En GTA 3 había un puente elevadizo ¿No? O era alguien que recuerde El GTA 3 Me parece que había un puente No sé si podíamos Controlarlo nosotros Pero me parece que había Un puente que era No exactamente así Pero un puente Que se podía elevar Digamos El que recuerde eso Cuando lo dejen En los comentarios Me intriga Me parece que había uno Pero no era funcional No recuerdo muy bien Realmente Porque GTA 4 Está inventado En la misma ciudad Pero no tiene Ningún puente elevadizo Así que no sé Acá Y ya lo dejamos Nos pasamos un poquito Pero bueno Actualmente estamos Haciendo capítulos De De las series que tenemos Que nos pasamos un poquito Pasó ya con Bioshock Acondicionado Bueno ya dije Que siempre nos vamos A pasar un poco No suele pasar más Con los juegos Que tienen Checkpoint Tienes que buscar Un lugar ahí Para Para guardar Pauli Cúrate Bien Vamos a hablar Con el jefe Y lo dejamos ahí Más tarde En el salón De la justicia Después de tantos Intentos fallidos Alieri le encargó El trabajo a otros Yo fui con ellos Solamente como una especie De póliza de seguros Siéntate ahí Y observa Así no lo fastidiarás De nuevo Que feo ¿No? Bien Eso Solamente estaba ahí Para Para mostrar Cómo funcionan ¿Ese es de los nuestros? ¿O no? Aficionado Que pesado ¿No?